Un desconocimiento, más o menos, ¿vale? Bueno, siempre como de ejemplo, Chines como Mordo, y Galicia es como la Comarca, los hobbits, ¿no? Ahora están mejorando la recaminación en Mordo, pues yo estuve en Mordo, estuve nueve años en Mordo, y he vuelto para contaros. Están para dominar el mundo. A lo mejor no me hacéis claro, porque tenemos la fiesta del pulpo, la fiesta del tormento y tal. Los hobbits siempre están muy felices en la comarca, no nos enteraron de que iba a haber una guerra en la Edad Media, ¿no? O de la Guerra Media, ¿no? Pues este es un ejemplo. Nosotros somos en la comarca, estamos muy felices, pero estamos un poco, pues eso, ya que tened en cuenta que... Bien. Os voy a poner un vídeo de lo que piensan los extranjeros. Aquí tenemos a la de Venezuela, a la de Francia, qué opinión tenían los extranjeros de los españoles. Es muy importante ver la cara de la otra manera. A ver si hay... Antes de venir a salvarlos, especialmente las españolas bailan flamenco por la calle. Y los hombres son muy machistas y hacen... ...sombreros. Pienso, la gente lleva casi todo un sombrero en calle, pero cuando llegamos a España, no es todo igual, todo el mundo pone el mismo, ¿no? No.